El revolucionario y la revolución Al tratar de precisar el concepto de revolución, pareciera constatarse que muy pocas han sido reales, con la consecuente dificultad de no saber si es esta la que hace dar vueltas a revolucionario o viceversa. Columna de Luis Beltrán Guerra para Pan Ampots En las fuentes de la lingüística se constata que la palabra revolucionario está formada con raíces latinas y significa relativo a la acción y efecto de dar vuelta de un lado a otro. Se agrega asimismo que sus componentes eléctricos son el prefijo re, hacia atrás, volveré, dar vueltas, tío, sufijo que indica acción y efecto, más el sufijo ario que significa pertenencia, por lo que ha de asumirse que la mayoría de aquellos que dan sus vueltecitas terminan con muy pocas excepciones y sin importar si es óptimo. Mucha prostitución, aunado a la ignorancia y la mentira tanto en la teoría como en la práctica, alimentan el escenario. Los verdaderos revolucionarios para el bien terminan siendo pocos. Al tratar de precisar el concepto de revolución pareciera constatarse que muy pocas han sido reales, con la consecuente dificultad de no saber si es ésta la que hace dar vueltas al revolucionario o viceversa. Con las reservas por parte de algunos estudiosos, la francesa suele tipificarse como una revolución política, entendiéndose por esta última el cambio institucional violento y radical. Se lee asimismo que la permutación brusca en lo social, económico, moral, es más ambiciosa y sus autores en ejercicio del poder. Para la Real Academia Española, RAE denota cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad. De esta definición, lo que pareciera extraño es la calificación a la palabra como sustantivo femenino, puesto que si hay algo impregnado, cuando menos históricamente de masculinidad, es precisamente una revolución. En reciente data se ha advertido que, a seis de los catorce reinos de Carlos III, les caería bien convertirse en repúblicas. Se trataría de Canadá, Australia, Jamaica, Bahamas, las Islas Salomón y Antigua y Barbuda. Romperían, en consecuencia, los lazos con la monarquía británica. En rigor, un anacronismo. El apoyo a la moción ha alcanzado un 47% de la población. La asociación con la esclavitud y el colonialismo son banderas que se esgrimen. No muy lejano ni imposible que el republicanismo se imponga. En Francia, como se escribe, la revolución generó el fin de la monarquía y de los privilegios del clero y la nobleza. La Francia revolucionaria, como también se escucha, tuvo que enfrentarse con sus vecinos europeos, los cuales reclamaban el regreso a la monarquía. Preguntarse, por tanto, si el republicanismo es revolucionario no pareciera impertinente. Es en esa concisa descripción donde pareciera tener pertinencia el interesante artículo Gobierno de Petro, segunda parte, del presidente revolucionario, de la periodista Inés Santa Eulalia, cuyo primer párrafo tiene validez para transcribirse. El reflejo en el que se miró Colombia en los últimos meses resultó ser un espejismo. En un país atravesado por medio siglo de guerra y una profunda polarización política, la idea de que un guerrillero de izquierdas podía gobernar de la mano de los partidos tradicionales conservadores ha llegado a su fin. Nueve meses después de que comenzara el mandato de Gustavo Petro, las fichas han vuelto a su posición. El presidente llama a la movilización, a los campesinos, a los trabajadores. Ataca a las élites neoliberales. Los partidos de la derecha lo acusan de amenazar la democracia, de saltarse en la institucionalidad, de querer perpetuarse en el poder. En política, Colombia ha vuelto a ser Colombia. Solo que, por primera vez en la historia moderna del país, el presidente es quien incita a la revolución. Fin de la transcripción. La interpretación de la jornalista encuentra declaraciones del propio Gustavo Petro que la corrobora. Primero, el cambio es más difícil de lo que pensamos. Segundo, Colombia votó por el cambio pero sin darle mayoría parlamentaria al jefe de Estado. Y tercero, las reformas que han presentado al Parlamento están tropezando con serias dificultades. Razón para haber sustituido a un número considerable de ministros. El primer magistrado, ya con nueve meses en el gobierno, ha sido categórico con respecto al presente y futuro de su país, al manifestar que, indudablemente, hay una pretensión de cambio, la que hemos planteado, y hay una resistencia contra el cambio. He invitado, por tanto, a la gente a salir a expresar si está a favor o en contra, porque en estos 270 días ha faltado un protagonismo fundamental, la gente. Su carácter definitorio lo dejó expresado. Asimismo, en la entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo de la W Radio, para quien, como lo expone, dejó marcado el inicio de una segunda etapa de su gobierno, consciente en la defensa de una revolución. Una antítesis no deja de observarse en los discursos del rey de España y el presidente colombiano, pues el primero logia prácticamente la relación de amistad entre el reino de la madre patria y los colombianos. Pero Petro, por su lado, opina lo contrario, utilizando inclusive la vieja oración de El Yugo de España. La decisión que ha advertido Gustavo Petro incita a la necesidad de un cambio determinante para la desigualdad social en Colombia. Vamos hacia un campo de batalla en el que hay que triunfar. Constituye prácticamente una institución a los nuevos ministros que ha designado. Un recordatorio con respeto a la imperativa necesidad de Primero, una reforma agraria para los campesinos sin tierra. Dos, la de salud en beneficio de aquellos que carecen de atención médica. Tres, la laboral para los trabajadores con empleo precario. Y cuatro, la pensional que favorecería el 75% de quienes alcancen la edad para jubilarse. La agenda, no afirmamos que es necesaria, pero Dios quiera que no esté integrada al populismo, el cual ha salido de las academias convirtiéndose en callejero. En la politiquería deambula de un lado al otro sin tenerse seguridad en que consiste. Da la impresión de que se trata de algo para conquistar el voto de las clases populares. Y así se maneja tanto desde el gobierno como desde la oposición. Las consecuencias, obviamente, nada buenas. Las consideraciones expuestas revelan, por un lado, que estamos en América Latina y que Petro parece integrado a la ola rosa que arropa el continente. Casi toda en media hay un fenómeno con una diversidad de denominaciones, entre otras, comunismo, socialismo o progresismo en medio de un severo cuestionamiento a la democracia liberal. Estará Colombia en el preámbulo de la novela venezolana. Un sí no deja de ser lamentable.